Música Temo de ser feliz a tu lado Miedo de acostumbrarme a tu calor Temor de fantasía, temor de enamorado Que no me deja saborear tu amor La medrosa emoción de comprenderte Despertó mi temor de acariciarte Un angustioso miedo de tenerte Y de no ser capaz de olvidarte Se impregnó mi romance con tu risa Mi inspiración se fue cuando te fuiste Te llevaste mi vida con tu prisa Y me dejaste inmensamente triste Te llevaste mi vida con tu prisa Y me dejaste inmensamente triste Te llevaste mi vida con tu risa